Hay que presentar primero que nada La lobby que de hecho Te quedó No inventes, esta lobby en serio te quedó Muy, muy Copy, paste casi de Playstation 3 Por si preguntas Pero es que Oye, pero es que se ve bien, digo Exceptuando el hecho de que si estás aquí Que esta es la del interrogatorio La pantalla como que se ve un poco Muy lejos, como que hubiese estado bien Si hubieses movido un bloque hacia Queda al lado y hacia adelante Yo creo que te hubiese quedado bien ¿Aquí estás diciendo o qué? No, 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 como que más o menos aquí Entre estos dos botones yo creo que aquí te hubiese quedado bien Ya, entiendo Porque ahí como que se ve muy, muy lejos, ¿sabes? Como que muy, no sé, es que Una vez que te acostumbras a verlo desde la lobby Ya todo se ve fuera de lugar O muevo la tele Mover la tele Porque mira, como tal Lo de este lado Y bueno No sé, la verdad Es que igual Se ve, es que no me convencía Como lo Lo estaba acomodando Y mejor decidí dejarlo así Porque se ve Si bien se ve un poco más alejado Se ve Siento que Como una perspectiva Y que te puedes mover así Queda mejor Pues Como que No creo que Estés aquí ¿Sabes? Así Para la vida Tienes que moverte por ahí Tendrías que Bueno, es que no sé No sé cómo son esos comandos Pero hay unos comandos que te permitan hacer cinemáticas así Pero eso ya es demasiado Minecraft Zombies Me gusta esto Bueno Cinemática como tal Lo máximo Eso creo que Es posible con el rojo Agregando Que es mi cámara Se te corta niño Se te corta También a ti Claro que no A mí no se me corta A ti Bueno ¿Vas a presentar o qué? Bueno, ya está ¿Vas a presentar o qué? ¿Tú grabas o yo grabo? Ya estoy grabando niño Ya Llevamos como Un minuto Dos minutos grabando Estoy esperando Estoy Mientras veamos todo esto Mientras estamos viendo todo esto Y estoy descubriendo ¿Qué rayos estás haciendo? Espera Yo no tengo permisos De De nada, ¿verdad? No puedo mover palancas Ni nada No lo sé Ok, déjame un momento Déjame Pongo de hecho El survival yo Yo estoy en el modo aventura Creo Sí, yo también En serio Qué feo Ahí está Ya puedes interactuar Reglas 1. No salir ni dañar el mapa No inventes Tus reglas están todas mal puestas Ah, no Reglas 1. No salir ni dañar el mapa No ser trampa ni robar Objetos Si encuentras errores del mapa Favor de notificar Muy bien Y aquí dice Versión 1.5.6 Comparte en mi canal de YouTube Mr.Eater Sígueme en mi canal de Twitch Mr.Eater Ahora es Ghost of Eater Tengo que cambiar eso Yo está Feater Eh, mira O coloqué esto Pues bueno Vas a presentar ¿Qué estamos haciendo? Porque parece Estamos en una Yo no presento Yo no presento Yo juego Vamos Bueno Presenta A ver Primero que nada Di donde estamos Porque estamos en una versión De cubos Estamos En una Recreación Bueno Una recreación Mejor dicho De este De un mapa De Call of Duty Zombies Claro que sí Ahora mismo estamos Diendo una versión Del interrogatorio De Black Ops 1 Porque pues La neta Es el más chido De todos Nadie puede negar Que es el menú más chido De todos Y el que diga lo contrario Salganse de aquí Gracias Lo contrario Pues sí Lo contrario El mejor El mejor menú Que pudo haber existido De Zombies Fue el de Black Ops 2 Salganse de aquí Adiós Él me dijo Él me dijo Él yo dije Yo dije Se lo buscó Vas a tener que invitarme Yo lo busqué Yo lo recibí Y yo Vas a tener que invitarme Porque no me aparece Oye De hecho Me podría invitar A incluso al Andres Al que estaba Zorato En el directo pasado Invítame Eso estoy buscando Te estoy buscando Es que como no te ves conectado Uy perdón Sabes que Nada La verdad es que Me lo busco De hecho A ver Es que ¿En serio Tengo una partida privada? No Pero ahora aún No la tengo privada Friends of Friends Ah bueno Gracias Minecraft Amijos de amijos Muy bien Pues bueno ¿Qué vamos a jugar El día de hoy? Claro que sí Vamos a jugar Una partida de Natch Terno Aquí No Esto no era ¿De qué? A Natch Tern Totten Ok Pues vamos a darle Te fuiste a otra cosa Pero bueno ¡Carajo! No es cierto Aquí está la entrada A Natch Pero vamos a ver El tutorial Para que la gente Lo entienda un poco M1 Carbine Costo X Los puntos se obtienen Al matar zombies La cantidad En infinidad Pero puede llegar A ser más de 100 puntos Por zombie Los puntos se pueden utilizar Para comprar armas Y ya sean Ya sean De para pared Cantidad varía En la caja Por 950 puntos Obtienes un arma En relatoria Y puedes desbloquear Zonas del mapa En pocas palabras Lo que haces En zombies Cold zombies Y como Las barreras No se pueden reparar ¿Verdad? No pues esta es Es la que se compra Bueno la mystery box Es un Es un faro Con un beacon Muy bien Digo es un faro Muy bien Y esto que es Es un beacon Muy bien Pura decoración Esta Y aquí Los powerups Se pueden Lo que? Los powerups Lo pueden soltar Los zombies Se apoyan Al jugador Pero si no Los tomas Pueden desaparecer Rápido Lo que más me gusta Es la representación De sus powerups Esto me imagino Que es un insta kill Esto es un nook ¿Esto qué es? Esto es un double points Muy bien Esto es un max ammo Y ya está Pero Pero por qué Una mesa de ¿Por qué una mesa de fletching? Esto es un carpenter Ah claro Sabía que era un carpenter Obvio Obvio Una barrera Este la verdad Es como Supongo Porque la flecha Sabes Como No se me ocurría Y double points Pues como Ah bueno Este lo identifican Mucho como puntos En algunos mapas De minicuegos Así que dije Ah por qué no Bueno Entonces max ammo Double points Nook Insta kill Y esto es El carpenter Y aquí tenemos Las barricadas Partículas Ah mira Que cosa tan bonito Como lucen Los power ups Las barreras Impiden que los zombies Entren al mapa Para repararlas Solo Solo ponte al lado De la barrera Y en unos segundos Comenzar a reconstruirse No inventes Todos los comandos Que utilizas aquí Están tremendos Que dato Lo escribí mal No me fijas hasta ahora Tu inventario Se reserva Estará bloqueado Al menos 3 castillos Si utiliza tu inventario Seguidamente Tira el item Que aparece Y aparece un aldeano Un par de segundos Mataron al zombie De eso Alrededor ¿Eso es un cymbal monkey? Ah si es un monkey Boom Thundergun Anihilator Y Raygun Muy bien La Anihilator Es un arco Un extra Un extra De parte de Black Ops 3 Que si bro Muy bien Pues empezamos O que eso Creo que Creo que la gente Ya sabe Que las cosas Son Es lo Lo de siempre Vamos a comenzar Dos jugadores Pues si Supongo que si Por si te equivocas Sabes Que digas Dos jugadores Ah ya no Yo quiero nada Solo Compas Ya no tengo amigos Dice Pero no Si tienes amigos Y no estás arrepintiéndote Granadas De Instant Hell Muy bien Vámonos Una Colt M19 Un cuchillo Cambiaste el cuchillo Y hacer unas Unas tijeras Muy bien Y te dan Y te dan Granadas cada roda No Eso no lo pude Dar Eso se bugearía Un chorro Y luego Te podría Te diría mal Por eso no lo añadí Pero si lo tenía pensado Pues que Como que te falta Esa pequeña parte De eso Sabes Que es esto Una M1 Carman Iría mal La verdad Además De que Podría De que Sería el caso De que Más De pierdas Objetos O algo De pura casualidad No sé Disculpa ¿Cómo Ya tienes Casi 1900 puntos Y yo no tengo Un demonio? No me había fijado En eso Óyeme No Curioso Magia Pues que Igual es Igual es No sé O es que Igual Tome puntos Antes de empezar La partida Y darme cuenta Ah Y salen powerups Afuera de las ventanas Que poca madre No Te salió Me salió Un nuke Afuera O sea Gracias por Haberme Alvertido Eso no Pero no Así Es que No puedo Hacer de que De haberlo Sabido En mate No Eso no Se hace O sea Lo que puedo Hacer Es tepear Los powerups Que detecten Los powerups Allá afuera Pero Creo que sería Mucho comando O sea Por cada barrera Y Creo que es mejor Que quede así Para que no Todo su tiempo Todo su tiempo Todo su tiempo Mira La verdad es que Esto afecta el rendimiento Es el problema No quiero que Que tu PC Celular O consola Explote Porque Le añadí demasiadas cosas Sacrificar Es que al fin y al cabo Es el drop De los zombies A veces Es como La zanahoria O la papa Que sueltan Ese es el powerup Que se convierte Ah Eso lo explica Utilizas un comando De kill Para Para cambiarlo Por un objeto Ah Que cosa tan cool Y eso me ocurrió No inventes Seis mil puntos En la ronda 4 No te pases A este punto En la ronda 4 Yo apenas Y le pego Los cinco mil puntos Y eso si no Compro un arma Deja que A propuro a puerto Pues Nada Sáquese Espérate Ah Ya tienen más vida Ah La madre La agregué Regeneración Porque Para mi Se mecía Una Esperación El mapa De que Te tardas mil años En regenerar vida Todavía sigo viendo Como Oh carpenter Todavía sigo viendo Cómo hacer eso Y que puedas regenerar Tu vida Cada cierto tiempo Y no estés Spamiendo de esa manera Con regeneración Pura A la madre A la madre A la madre Abro puerta Abro puerta Abro puerta Abro puerta Abro puerta Abro puerta Compra arma Compra arma Compra arma Ah no Yo Yo he acostumbrado Al Wonderfest Ay Mucho Black Ops 3 Mucho Black Ops 3 Demonios Me gustaría Darlo Pero todavía No es el mapa Pero llegará el día Hombre Ya he acostumbrado Al mapa Después de jugarlo una vez ¿Qué es esto? Ah Es un molotov ¿Qué? Ah Claro Sí, sí, sí Las molotov de Las molotov de World of War Ahí para que veas Me agarraste desprevenido Ni me acordaba Que las molotov existían Nadie utilizaba Las molotov Vamos a ser honestos Nadie utilizaba Las molotov No servían de nada Para empezar No hacían Así que Están bien representadas Yo digo Esto sigue teniendo El color verde No sé si te fijaste Es que todas las armas Ya no tienen colores Como antes Solo las ves por marcos Pero cuando te salen De la caja Ya tienen un color Blanco O gris ¿Se supone que son armas de War of War? Son mezcla todavía Pero ya de los tiempos Estuvo aquí Por ejemplo Tiene armas de War of War Tiene armas de Black Ops 1 Y creo que Sí, nomás de Black Ops 1 Y War of War Ay, como que vienes a ayudarme ¿No? ¡A la madre! Ah, estoy en la caja Es el nuevo gringo Típico gringo Espectre Ojalá te dé Ojalá te dé Pura basura Por abandonarme ¿Qué? Espectre Añadí a la Espectre No manches Ni yo me acuerdo De las armas que agregué Ojalá te dé Pura basura Por abandonarme Y luego un Espectre Es un H de diamante ¿Qué onda con mi lógica? ¿Un estimulante? ¿No durará nada? No jodas Estimulantes Ah, es el único De Cold War Lo único De Cold War Te lo juro Si me vuelve a dar Una botella O algo así Gracias ¿Qué es esto? Me dio un RPK Muy bien Muchas gracias Es un asado Es un asado De diamante Con Irrompibilidad Ah, no Con Sharpness 1 Ah, muy bien Muchas gracias Modificar Los encantamientos Fue lo difícil De hecho Estoy viendo Cómo hacerlo Para el siguiente mapa Porque eso Es una Externa en el centro Usaba Aguramaba Toolbox Pero no me jala Toolbox Así que ya no puedo hacer eso Oh, mira Prepara tu mano Ok, ok Oh, lol En fin Si no encuentro Manera de modificar Las armas De encantar Las armas A mi gusto Vale Que es Para ver Es que puedes Hacer eso Pero necesitas Un Un NBT Editor La cosa es que no puedo agregar Cosas A la playstation Exacto Ese es el problema Es como No más Dependo de la versión O que alguien venga aquí Con Con sus hacks Y me haga Es trabajo O encontré una aplicación En celular Que está actualizada Para hacerlo En celular No he visto ninguna versión Lo máximo Solía Solía haber uno Yo recuerdo uno Solía Yo recuerdo Que había una Una aplicación Pero pues Quien sabe Yo no más conocía A Tollbots Como esa aplicación Para allá Tú sabes No inventes Cuatro mil puntos Para abrir más cosas En el inventario Te pasaste de verdad No compro Prohibition Padrísimo Ya estoy pobre ¿De dónde saqué Tanto plata? ¿Qué onda conmigo? Pues andas de Andas de gringo Sacando armas Y matas Pero no consigues puntos No, pero Tengo un chorro de plata Todavía Esa es la cosa O sea Sí Es uno de gringo Pero Escúbre de gringo Digo Ahí se va mi presupuesto Pero no ¿De 12 mil puntos? ¿Qué? ¿Tienes extra crédito? Algo está roto Algo está roto Déjame ver Se ha venido ¿Qué? ¿Tienes Tienes el Tienes el Gobblegum De extra crédito ¿O qué? Hasta quisiera Pero no A ver Respectador Porque me da guapo Romper el mapa Vean esos hacks Literal ¿Qué onda? Está roto eso Está roto Pero no me acuerdo Haber hecho Nada La de La de Guider Igual de inútil Que la Molotov No inventes Clavadísima No pues Ni idea Creo que es parte Del juego Normal Porque no No hay nada Aquí debería haber Lo único De puntos Y ya Es todo No pues Creo que es parte Del juego Está raro La verdad Sí está raro Se va a mentir Bueno Gracias por Te pierdo Mi juego Clavadísimo Te lo digo Clavadísimo Ah mi arma Clavadísimo Lo de la Molotov Igual de inútil Lo bueno Es el Monkey Que de hecho Lo actualicé Un poco Lo actualicé No da vueltas Como el original Todavía Eso estoy viendo Pero ya se queda Clavado Bien O sea Ya no lo empujan Los zombies Y hace El sonidito Ese Característico De los platillos Digamos Los ¿De dónde viene La música? Eh ¿Tú qué crees Pro? No sé Por eso te pregunto Gracias Toma 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 Estimulante Toma Estimulante Toma Estimulante Aquí Aquí hay interactuas Ah Lol Ya Ya vi ¿De dónde? M14 Qué buen arma Ay Me dieron Un espectre Yo también Tengo un espectre Rompela Se acaba muy rápido Oye 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 ¿Qué está pasando aquí? Ah mira No me puedo salir Te voy a decir Mira Mira Me puedo salir Pero no Ya vi que me regresó Ya viste Es que el mapa Si está bien hecho Tu mapa está todo roto Pero al mismo tiempo Está bien hecho Sí Está raro mi mapa La verdad ¿Cuál le...? Aunque me estoy pensando En rehacer este mapa En algo de Otsombies Es donde te he hecho Mira el mapa Y corregir la mayoría De bugs de aquí Además de actualizar Los sistemas Pero primero Verruck Para hacer todos Los sistemas Porque para quien no lo sabe Mr. Eater O Ghost of Eater Está haciendo los mapas De Call of Duty Aquí en Minecraft Y su siguiente proyecto Es Verruck Y en una de estas Discutimos entre los dos Que según nadie quería Eh... ¿Shinonuma? ¿Shinonuma? Y le terminé demostrando Que era lo contrario ¿Qué? Oye Oye Respeta al antepasado De Setsubonoshima Por favor Digo A nadie le gustó Setsubonoshima Pero... A ver Ni siquiera a mí Voy a ser honesto Ni siquiera a mí Me gustó Setsubonoshima Hasta eso Ya aprecio un poco más A Setsubonoshima Un poquito Lo único que me gustó De Setsubonoshima Fue el... Fue la KT4 Es lo único Por lo que me gusta Setsubonoshima Ve Gringo hasta el fin Gringo hasta el fin Robando puntos Te ayudaba Nomás te ayudaba Lo peor es que Es de robarlo Gringo hasta el fin También robando puntos Pero espérate Espérate Porque no voy a hacer Que yo te robe tus kills Si te enojes conmigo Me da igual La verdad Ahora mismo No te has comp... Bueno, si te compras Mil que te quedas pobre ¿Verdad? Oye menón Tú tienes 15 mil puntos Utilizaste el Gobblegum De extra credit Y mira tus puntos Me da ganas de bajar De hecho ¿Sabes qué? Lo voy a hacer Te voy a bajar los puntos Que recibimos Creo que si te ha me derroto No No sé qué... Cómo afecto A ver, a ver Se supone que ganas de mil puntos en mil puntos Digo, de cien puntos en cien puntos Lo peor es que es para los dos O sea, yo no tengo algo aparte Si existiera algo aparte Yo lo sabría Y yo no lo sé Lo único de puntos es O sea, el lugar donde está Y ya es todo Literalmente Ay, me pusieron en creativo Y no me quiero salir Por error Rompí una barrera Upsi Un segundo Eh, gracias Ahora voy a morir solo Ja, ja, ja Ya estoy aquí De todo momento Moriremos solos Gracias ¡Ah, quédate! Piesos Toma ¡Eh! Gracias por... Gracias por eso Ya me quiero deshacer de eso Porque... Y una M14 Dejarlas en algún lugar A ver ¿Dónde nadie juega? ¿Dónde nadie... Este, este... Ah, claro Aquí nadie va Falta que... Falta que de la nada Se saque el Percaholic Van a ver que de la nada Se va a sacar el Percaholic Nada quisiera Te vas a sacar el Percaholic Mira, bro ¿Quieres ver algo loco? Sí Que te saques el Percaholic Ve a la puerta del Held Ve a la puerta del Held Aguanta Aguanta, 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 aguanta Ok Yo aquí... Ay, ya me doles esos monantes Es que padre No sirven de nada Pero bueno Sí, es... Nomás por agregar A ver, ¿qué? A de que vaya ¿Dónde? No No, hijo de la burger ¿Para qué la abres? Vamos a morir Por tu culpa Manera Es la manera De los locos A ver, ¿y si pusiste las granadas? ¿Y si te acordaste de las... Ah, miren Si se acordó de las granadas Era... Era... Ey, es el... Es el meta de este mapa Es el meta Campear en las granadas Y no morirte nunca No inventes No, comprar granadas Nada más para sobrevivir No inventes Qué miserable Comprar granadas Es la manera de sobrevivir Otro es estimulante Ah, ya empezaron a correr Ya empezaron a correr Es bien feo No me digas Ay, Dios mío Me dioron Oye Ah, pero señor Pero señor Abrió la puerta ¿Verdad? Muy bien Muchas gracias Pero ahora No fue de ahí Fue de la otra cosa Por genio No Ah, se me rompió Ah Por fin algo Ni bueno ni bueno Quítate, Eder Ah, no hay friendly fire Qué bueno Espera, no hay friendly fire A ver, a ver Espérame No hay friendly fire Pero sí te hago daño Con las molotov Muy bien Pues de esas pociones Al fin y al cabo Qué buena es esta arma Se muere, se muere, se muere Se muere Oh, ahí está la comanda Oh, shit Eh, mira un Maxamo Otra vez No lo necesito Pero bueno Gracias Pero gracias Ahí está Dame Dale ¿Qué te da? Vamos a ver Pura basura Este molante es cuánto Ah, qué poca madre ¿Qué es esto? A ver qué es ¿Qué es? Una Anihilator Ah, bueno Pues ya está Poder 32,767 No te pases Es como Tienes como 14, 15 tiros Más o menos Así que 18 Me dieron 18 flechas Así que No se lo veo Ah, 18 Ah, bueno No me acordaba Es que ni me acuerdo No inventes ¿Qué es esta? A ver, quiero probarla Ah, sí está eso Quiero dar un flechazo O P Ah, creo que hay zombies Quiero dar un flechazo O P A ver, ¿dónde? Ya los vi Cambio la canción de paso Ya te pases Esta canción la tengo que poner Qué fea la canción de Stahl Quita, por favor Quita Por favor Perfecto para el elevador De hecho Ah, esta está buena Eso sí es buena Mira, me dieron Me dieron tu flamethrower Gracias Lo tiré de hecho Todo tuyo Yo no lo quiero Dime quién lo quiere Hey Relaxing End Lo utilizó Para llegar a la ronda Ah, pero es Minecraft No World War Ya, pero 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 al menos Lo utilizó Ya sé Ya sé que es meta Pero pues Es Minecraft Entonces cállese Cállese Relaxing End Lo utilizó Respete a Relaxing End Niño Pero no en Minecraft Respete a Relaxing End Niño Lo respeto Pero Te recuerdo Que Deja de esperar Ahí Hay barreras Te recuerdo Que es en Minecraft Y en Minecraft Las cosas son muy diferentes Traes Traes La Vas a meter Variaciones Con las espadas De Con las cosas De ¿Cómo se llama? De ¿Netherite? Y hay Hay muy pocas cosas De netherite aquí De hecho Solo hay una ¿Cuál es? La spade de netherite ¿Qué arma es? Es la spaz ¿Ese es neta? Es la spaz Ether Ayuda Ahí voy Padrísimo, ¿no? Help Hola Te ves fachar En tercera persona Mira cómo te lo avisas Tercera persona Sí, mírate Tercera persona Guau LOL Estaba Estaba en el suelo Literalmente Ajá ¿No te habías fijado eso? No, no lo había visto Creí que nada más Era como la perspectiva De la cámara No O sea O sea No, si Tu animación cambia Ah, qué cosa tan bonita Una HK21 Qué basura de arma No me insultes mi HK21 La HK21 no es nada comparada con la RPK, nene Ah, no, eso sí Pero la HK21 sigue siendo bonita RPK forever Pues sí Pero qué tiene que ver con la HK21 Así es, nada Que la RPK tiene... Bueno, me ganaste ahí Bravo, señor Sigamos Sigamos Ya no tengo flechas No mummies La única forma de obtener flechas aquí O es un Mike Sabo Un arco de pared Aunque te cobran ¡Eder! No me encierres así, niño Yo te estaba ayudando con granadas No te quejes Yo te estaba ayudando Me estás diciendo en serio Que tengo que volver a gastar 404 mil puntos Que por cierto Yo no estoy consiguiendo puntos Eder, tu sistema ya está roto Ya no puedo conseguir puntos No paso de 8 mil 28 De hecho, me estoy dando cuenta de eso ¿Qué acaba de pasar? Bueno, mientras este va a arreglar eso Vamos a comprar nosotros mil aquí Y ya no te vas a hacer el creativo tú solo Una K98 Qué basura de arma Ya me fijé Ya me fijé Ya, ya te lo dije Después de 3 rondas Esa cosa ya no mata Ni queriendo No sirve el sistema Porque está desactualizado el Execute Tengo que actualizar Todo el Execute En pocas palabras Tu mapa está incompleto Pues es que Controlizaron el Execute A ver ¿Cómo era? Es que ni me acuerdo Ya tengo Tengo mucho sin hacer comandos Así que ya me podrás ver todo oxidado A ver, ¿cómo era? Execute Arroba XP Ok La XP es la que busco ¿Qué es esto? Una Type 100 Muy bien Esa cosa era muy buena para ser Punto A la madre con la cantidad de zombies que hay en ojos Y tú solo, pobrecito Sí, mi compañero se fue Es un gringo Me abandonó Porque no tiene la Raygon A arreglar el juego Perdón por no arreglar un juego Que no ando muy al tanto Y que luego ando cambiando cada 12 segundos Perdón Mi compañero, el gringo Se fue Se fue porque no tiene la Raygon Y porque no lo reviví Yo lo reviví Así que no te engañas ¿No te ha tocado esos Esos jugadores que son Norteamericanos que Que no No te reviven O si no los revives Se van enseguida de la partida? Sí ¿Cómo me ¿Cómo voy a ese tipo de jugadores? Yo también Pero es lo que hay Me metió en una lobby de Black Ops 3 En 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 King of the R2 Me inventes Y salí doxiado Todos una bola de tóxicos Ahí en esa lobby Eder, ya no consigo puntos Lo sé Eso estoy arreglando, bro Y he estado matando Y matando Y matando Zombies Y nada más No consigo nada Lo estoy arreglando Fix your shit ¿Me dejas arreglar el juego, por favor? Quiero compro Quiero seguir comprando Mystery Box Y ya no puedo Por tu culpa Ok, mira A ver Radio ¡Ah! Si pudiera Pausar el mapa Lo haría A ver si Se lo estoy haciendo bien Porque la neta No estoy seguro Un escopeto De doble barril Es una espada De piedra Con knockback 2 Muy bien Qué buena lógica Es horrible Tu lógica La mejor lógica Que Ay, no jodas La cantidad De zombies Que viene Scoreboard Player Hola Qué susto Me metió El El Nook Solo escuché La explosión Y creí que algo había explotado Que un creeper Me había explotado O algo así Eh, ya estoy consiguiendo puntos ¿Qué? Parece Ah, pero no de matar zombies No, creo que es de reparar la barricada Ah, la barrera La Cabum El Nuk te da 400 puntos Como en el juego Pues no me dio nada, eh Eso está raro Debería haberte dado 400 puntos Los cálculos de tus barricadas Están todos, man Creo Ah, no Sí, sí, sí Está bien No, sí Tienes que arreglar tu mapa Porque No inventes Tú 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 Ya de primeras Tenías A ver Intentaba Intentaba Bueno Creo que Quiero Experiencia A ver Intento ¿Qué? ¿Intento ¿Qué? Puntos 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 No está sirviendo Padrísimo Miren Vean Vean Como subió la puntuación De Mr.Ether A ver Voy a matar zombies No 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 sirve No sirve Vamos a hacer El tren Vamos a hacer Tren Vamos a hacer Tren Vamos a hacer Tren Deja Confiándome Ok 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 No No Esto Esto no es lo que esperaba Lo Gracias por los créditos Extra Por de nada Lo que Lo que perdiste Lo que ganaste Es el Matar zombies Yo hubiese tenido Más puntos Si tú no conoces Tus comandos ¿Cómo quieres que te ayude Niño? Porque no me acuerdo El buen creador De mapa eres Bueno Tengo mucho tiempo Sabes Sin juzgar Ok Un segundo A ver Es que si No me acuerdo Sabes No me acuerdo Ya Tú Te moriste ¿Te moriste? Sí Está muerto Está muerto ¡Ah! ¡Sí los mato! ¡Sí los mato! ¿Cómo te va? Terrible. Ah, mira, sí. Pero estaba en animación de qué? De... El peor compañero de la historia. Utiliza... Miren, vean, vean. Aparte de todo, utiliza wallhack. Digo wallhack, utiliza noclip. Utiliza noclip, se da puntos. ¿Quién sabe? Inclusive se dio un... Un, este... Se dio un percajolic. Y miren, se sigue dando puntos el ingrato. Bueno, más o menos sirve. Más o menos ya sirve, creo. Y se sigue dando puntos el ingrato. Vean eso. Vean, vean cómo sube la puntuación. ¡Pos mata zombies, bro! ¡Pos mata zombies! Pues si no los encuentro, ¿qué quieres que haga, mijo? ¡Pos buscarlos! ¿Qué más? Ay, no, qué pereza. Se supone que los zombies tienen que venir aquí. ¡Que no pueda! No, perdón por testear el juego y que quieres que sirva. ¿Cómo que es que lo arregles y no me dejes arreglarlo, eh? ¿Qué, qué? Que se acabó la fiesta. ¿Qué, qué? Vamos a jugar. Según yo ya... Ay, no me decís estas cosas. Y adivina qué, que ya no sé dónde están los zombies y los escucho, pero no los veo. Tengo un truco, bro. Mira, ya, 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 ya soy el peor compañero. Pues bueno, somos el peor compañero. ¡Lol! Espérate, no tengo arma. ¡Ah! Bueno, no te preocupes, bro. Yo me encargo. Ya sacó el menú de hacks, el ingrato. Si con hacks te refieres al inventario y sacar un ATDT, pues sí. Hijo de la burger. Más molotovos, miren. Esta es una buena aventura. Gracias. Qué buen amigo. Cuando gustes. ¡Y no me dio nada! Tengo los monkeys, déjamelos. ¡Qué poca madre, dame, dámelos! ¡Y no te los puedo devolver! ¡Qué poca madre! Oh, bueno, tengo una idea. Tengo una idea. Pero ya, como soy hacker, pues vamos a hacer. Hackear para ayudarme. De nada. A ver, ¿dónde están los cofres? No, bueno, estoy a perdiósentido. ¡Toma! ¡Así no funcionan zombies! ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Así no funcionan los zombies. Pues, este gameplay para mí ya está echado a perder. Así que, ¿cuál es el punto, bro? Ya rompí el mapa. ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¿A dónde vas? Esto, de título, le vine muy bien, de título. ¡Forme creativo, forme creativo, forme creativo! ¡No, no, no, no! ¡Tame! Quería ver qué había debajo y me terminé cayendo al vacío. Nada, comandos y vacío, bro. No, 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 no. Esto, esto está por el perro, la verdad. ¡Qué buen gameplay acabamos de hacer! ¡Qué buen gameplay acabamos de hacer, la verdad! Hacía falta de hacer, la verdad, no, 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 no. Medio lo arreglaron, porque yo sigo sin obtener puntos. Es que yo soy el pro, mira, yo estoy haciendo todo el trabajo, bro. Ve, maté, a ver, mira. Mato al zombi y yo no consigo... Ah, sí, mira, sí, consigo puntos. ¡Jejeje! ¡Decías! ¡Decías! ¡Cállese! ¡No! Es mi mapa, yo decido todo. Mi mapa, mis reglas, dice. Una galila es un hacha de diamante, pero sin encantamientos, muy bien, Eter. ¿Por qué? Pero como es que te la comes. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Te ves como que te la comes? ¿Cree que...? ¿Cómo que me la comes? ¿Me estás alboreando? ¡Bro, bro! Estás, mano, con el H está convulsionando como si estuvieras haciendo la animación. Mira, o sea, cuando veas el gameplay, Eter, ahora mismo, o sea... ¿Me estás alboreando con decirme que me la comes? ¡Sí! Ah... Como si estuvieras comiendo una hacha de diamante, así te estaba viendo con el molotov. ¡Eh, un double points! ¿No la tomó, tú? Mira, por fin. Ah, pero no hay zombies. No, pero pues al fin veo que se tira el power group. Mira, sí, seis zombies. Jeje. Pero no gané puntos. Creo que no gané puntos. Ah, sí, sí gané puntos. ¿Por qué en lugar de hacer un sistema de puntos como tal con el... Pues con un scoreboard, ¿por qué no lo haces con experiencia? ¿No sería más fácil utilizar la experiencia como sistema de intercambio? Porque la experiencia es muy lenta aquí, de hecho. Digo, imagínate si tuvieras 45 niveles de experiencia. Que de hecho es lo que tengo ahora mismo. Supongo, porque estaba probando el mapa y... O sea, sí. Ah, o sea que aceptas que eres cínico y aparte te diste experiencia. Bueno, estaba haciendo mil test con las puntos y pues es literalmente desde que empecé el mapa. ¿Con las puntos hasta que acabas de asumir su género? Dije con los puntos, no con las puntos. Dijiste las. No, dije los. Dijiste las, niño. Ah, que no entiendas, que no me escuches, es tu problema, pues. ¿Qué, qué, qué? So. ¿Qué? So. Bueno, acabo de comprobar que tu mapa definitivamente no está bien programado. ¿Me puede salir un poco más? Ah, yo no. Ah, ahí sí te puede salir un poquito más, pero siempre vas a... Si te mueves un poquito ya quedaste. Ahí no. Ahí de hecho es muy... Es muy difícil. ¿Te sales un poquito? ¡Adiós! Es que esto tampoco es fácil, ¿sabes? No puedo colocar las cosas de forma tan exacta. No, lo de los comandos y el TP no es nada fácil. Eso lo sé. Sí, nada fácil. Todo en general. Digo. Digo, aquí con zombies no es fácil de recrear, ¿sabes? Me salieron los dos zombies con power-ups. ¿Qué coincidencia? Carpenter y qué? Vintestakill. ¡Mira! No, 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 este no es... ¡Hacker! ¡Hacker! No. Lo peor, lo hambre, verás, el... Se acabó todo, la verdad es que... Nada de hacks ahora sí. Aparte de todo hacker e hipócrita. Bueno. Ahora resulta. ¡Qué vaso! Oiga, oye, yo no... Yo no he hecho tantos puntos y no entiendo por qué tú tienes tantos puntos. Mira, una PTR. Ni idea. Que ni yo sé explicártelo, bro. Ni yo. ¿Qué tú no sabes? ¿Crees que... Que... Que hay una respuesta? Exacto. ¿No? Una respuesta. Tendrías que tener la... ¿Eres el developer? Tú tendrías que tener la respuesta del por qué tu mapa está fallando tanto y me voy a volver a morir. Porque soy un shad. Yo también me estoy muriendo, así que... Que padre. ¡Ah! Eso sí, la muerte también está bugueada. ¿Por qué? Porque no detecta cuando somos todos muertos y pues... Ni modo a esperar a que todo se desangre para así que sea cabrón. No te pases, qué poca. Sí, nunca la actualicé. Eso sí, se ve de hueva. Oye, si vas a publicar tus mapas o los vas a compartir, tienes que cuidar todos esos detalles. Lo sé, pero pues no lo hago, así que no estoy desesperado. Bueno, pues entonces nunca esperen ver estos mapas porque lo acaba de decir Ghost of Eater. No los va a publicar. Perfecto, bro. No los va a publicar. Entonces, solo disfruten el gameplay. Literal. En pocas palabras. Hasta que... Hasta que... Empieza a... Hasta que compre Reams, supongo. Y ahí lo pasa a celular. Y pues ya de celular comenzaría a arreglarlos. ¿Y para qué necesitas Reams? Porque es la única... Porque cuando les pongo Reams el mundo, el mundo se... En todas mis plataformas se va a estar el mundo. Y pues lo puedes descargar. Así que eso prácticamente hace que pueda pasar el mapa de PlayStation 4 a celular. O PC. Y eso ya permite que ahora sí pueda publicar los mapas, básicamente. A ver, espera. Volteate, volteate, volteate. Como puedes ver, como puedes ver es un quilombo. Es un quilombo pasar mapas aquí. Porque no puedo pasar mapas nomás así como así. No puedo. Es imposible. Bueno, pues con esto... Con esto resumo que viva PC y que muera PlayStation. Vean eso. Esperen, espera. Corrías y parecías que estabas... No, no, no. Corrías y parecías que estabas zondeando... No puedo dejar que... Dos te mueran. Estabas corriendo y parecía... Y parecía que estabas llevándote como si fueras un evocador. Digo, un vindicador con el hecha. Tenías la mano de la hecha. Sí, sí. Es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo de que parece como... A ver. Ahora ya no, pero te juro que sí pasó. Sí, yo tampoco te veo así. Ya no. Está raro, ¿ves? Está bien raro eso de Minecraft. O... No, sí, Minecraft. Por eso no hay nada más de animaciones que eso. A ver, es algo de tus comandos. No, lo peor es que no. No hay nada de eso. No, pero... Eh, ya me voy a morir. Debe ser algo de tus comandos que interviene con eso. No, hombre. Granadas meta, bro. Granadas meta. Por eso tienes los estimulantes. Tome sus estimulantes. No, no, no. Los estimulantes son tu server. Son muy lentos. Esto es rápido. Y seguro. Ah, es salud. No hacen nada de daño. Bueno, o sea, sí hacen daño por todo. Te muere, Ghost. Te muere, Ghost. Deja uno y antes de acabar el gameplay vamos a... Vamos a darles una vista aérea del mapa. ¿Es el último? No, aquí hay uno. No. Bueno, deja vivo ese. No hay gameplay, ¿eh? Pues vamos a terminar el gameplay. Puede ser. ¿Me pones en creativo y les damos una vista aérea de todo lo que es el mapa? Bueno, si es que... Sorvive. Si es que ese zombie me deja... No puedo, porque me quita el chat. Me quita el chat y pues ya no puedo hacerle... A ver. Ven conmigo. ¡No! ¡Justo iba a ponerlo ya! ¡Ya estaba a punto de ponerlo! ¡Upsi! Corre. Corre. Está muerto el zombie. Está muerto el zombie. Corre. Bueno. Ahí está. A ver, vamos a... Espectador, de hecho... No sé, es que... Voy a poner espectador. Creo que está mejor. Sí, espectador. Creo que sí. Vamos a darles una vista aérea de cómo es el mapa de... Ah, ahí esto tiene barrera. Sí, por eso te estoy haciendo espectador. ¡Eso sí! ¡Ah, qué hermoso! Te sigue tepiendo el mapa. Pues no me he estado tepeando por ahora. No, si te acercas a las barreras. Ah, bueno, sí. Pero bueno, aquí está como tal el mapa de Nash. Como pueden ver, es... Bueno, esto se supone que es el avión que está chocado. El que se estrelló. Es como la quinta vez que lo hago. Y creo que es el más decente que he hecho. Y aquí hay un cofre con una barra de comandos. Muy bien. Como pueden ver, pues, es la versión de World of War, ¿no? Sí, está muy basado en... Todo está basado en World of War. Todo. La mayoría de elementos. Aquí tenemos... De hecho, vamos a ver. Esto es... Ah, sí. Decoración. Épico. No esperen ver mucho a las afueras. Les digo, es simplemente como decoración. Típico de Kod. Sí, de hecho. Pero como pueden ver, todo esto es Nash. Aquí está... ¿Esto de qué es? ¿Qué cosa de los comandos es esto de aquí arriba? Luces. Solo son luces. Luces de abajo. Ah, lol. Sí, no dice comandos ni nada. Es como, ah, tradicional. Como siempre. El tanque. El tanque. El tanque. Uy. El tanque es lo que más me gustó. ¿Cómo lo hiciste? Miren esto. Se ve buenísimo con las en rota ahí. La parte esta de aquí atrás de donde vienen los... Uy. De donde vienen los zombies. Me siguen. Uy. Los comandos. Y aquí todo el trabajo que requiere. A ver, arregla todo. A ver si es fácil la de. No, bueno. Es que hacer todo esto, vean la cantidad de trabajo que requiere ver. O sea, está buggeado, pero mira, hay que aceptar que siempre va a ser buggeado. No puedes hacerlo. Nada va a ser perfecto y menos Call of Duty. Porque, mira, si Stoic Tester decía que estaba bien buggeado, este va a estar, podría estar más buggeado en ciertos aspectos, pero siempre trato de que se mantenga lo más limpio posible. Bueno, pues ya. Claramente no está actualizado y no he tenido ganas y pues está medio de la patada. Pues ya, ya vieron todo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? A ver, aquí, aquí, ¿qué es esto? ¿Dónde estás para empezar? ¿Aquí en los comandos? Como que en esta habitación, en un cuadro negro. Ok, este, este, a ver, ¿cuál es este? Ok, esta es la zona de espera, cuando tú mueres. Ah, lol. Aquí puedes, de hecho, aquí puedes hacerte como un tipo de espectador aquí, que hice. Nada que ver con este, obviamente. Te haces invisible, no, estás en creativo, pero eres invisible. Y gracias al modo experimental o al Education Edition, puedo hacer que no puedas volar incluso en creativo. Y pues así, no, no, no afectas a nadie. Aunque eso sí, revives jugadores, ese fue el problema. Ah, no, no se nos acercan. Lol, mi este burrito ha muerto. No sé dónde diablos me metí. Ah, en los cuadros rojos, me metí en los cuadros rojos. Es que, si te vas a la zona de los, es que si te vas a la zona de los, es que si te vas a la zona roja, es cuando ya se confirma tu muerte. Ahora mismo, ¿dónde estás, de hecho? Aquí en los cuadros rojos, encima de los cuadros rojos, mira. Y ahora me regresó a la sala de espera, jajaja. Esa es la sala de Game Over ahora. Hay dos salas, la de Game Over y la de espera. ¿Esta es la sala de Game Over? Ni te veo. ¿Dónde estás? No, creo que... ¿Esta es la sala de espera? No sé, ¿dónde estás? No te veo. A ver, aquí estoy frente a ti. ¿Esta qué es? Estás invisible, ya entiendes. Un segundo, déjame quitarte el tag. Ah, qué la... Es que estás downeado, estás downeado, pero a la vez es espectador. Es que cuando te downeas, tienes eso. Invisibilidad. Invisibilidad y varios detalles. Pero pues no se puede, no lo apreces nada, casi nada por el espectador. Bueno, ¿este de la puerta doble qué es? ¿Es la sala de Game Over o la de espera? ¿Es la que estamos ahora mismo? Ajá. Esta es la de espera. La de Game Over es la otra que, de hecho, puedes ubicarla porque la de Game Over es más chiquita y tiene un botón. Y la que tiene la Thompson. Sí. Un botón que lleva un montón de líneas de comando. Pero pues bueno, esto es el trabajo de Ghost of Eater, para que vean. Es decir, se ve poca cosa, pero si ven debajo del mapa es un monstruo en cuanto a comandos. Yo la verdad, yo no podría hacer esto. Esto es algo que requiere mucha paciencia y mucha cooperación con otras personas. Y pues gracias a Ghost of Eater por permitirme jugar con él en este mapa y por dejarme pasar un rato con él. Es casi la una de la mañana, ¿no? Ya es la una y algo de la mañana y nosotros jugando Minecraft aquí. Literal, literal. Imagínense. Pero pues bueno, pues esto es todo, peques. No esperen el enlace de descarga porque pues no es un proyecto que Ghost of Eater esté planeando publicar pronto. No por el momento. Entonces, pues gracias por dejarme jugar Ghost. Eso es todo. Espero volverte a ver el otro video. Pues sí. Yo espero que sí, la verdad. Y pues nos vemos en la siguiente, peques. Los quiero. Adiós. Adiós. Tres, dos, uno.